El circuito go-kart de Oporriño recuperaba este 2021 una de sus carreras más especiales, el trofeo de karting Festas do Cristo, un evento que siempre consigue reunir a una gran cantidad de pilotos de todas las edades y que este año celebraba su décima edición. Más de medio centenar de inscritos se daban cita en la emblemática pista de karting porriñesa, una carrera con la que apoyar al Consejo de Oporriño y con la que rendir homenaje a las fiestas patronales del Ayuntamiento con la espectacularidad que siempre ofrece este deporte. Pilotos llegados de varios puntos de la geografía gallega, especialmente de la provincia de Pontevedra, eran repartidos en las categorías de alevín, cadete, junior, senior y cazeta. Todos ellos eran arropados por la gran cantidad de curiosos y aficionados que se acercaban hasta la pista de go-kart. Tras una intensa jornada de carreras y luchas al segundo contra el crono, victoria para Rafa Simón en alevín. El betanceiro le ganaba la partida a Manuel Mariño, tercero era Marcos Sánchez. Entre los cadetes, quien se llevaba el triunfo era Dani García, aunque Saúl Vaz se lo ponía muy complicado y ambos pilotos quedaban separados por unas pocas décimas. Pedro Pardo era el encargado de completar el podio. Iker Calviño se colgaba el laurel al cuello, también por la mínima en la categoría senior. Benjamín Castillo se quedaba una décima del piloto de Arteixo, mientras que Juan Fernández era tercero. Ya entre los junior, quien mandaba era Lucía Mariño, que le ganaba la partida a Unai Castillo y a su propio hermano Alessandro. Caceta, la categoría reina, era la clase que mayor número de participantes conseguía reunir con 15 pilotos en parrilla de salida. Como el más rápido se perfilaba Roberto Porto, el de Salvaterra de Miño conseguía superar a Guillermo Carrera, que se adjudicaba la plata, y a Carlos Cabalar, que firmaba el bronce. Gracias. Gracias.